Muy, pero muy buenas noches tengan ustedes en donde usted se encuentre. Nosotros estamos aquí en Elvis Bar Karaoke, disfrutando de una nueva noche y pretendiendo hacer un gran evento como lo es La Voz del Verano. Mi amigo Gustavito, pase por ahí, se sienta a la par de Don Johnny. Bueno, vamos a estar disfrutando, vamos a estar disfrutando de grandes voces nacionales. Vamos a empezar nuestro programa como habitualmente lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos organizándonos acá con la gente para empezarlos a lanzar para que usted vote desde su casa. Vote desde su casa por más de uno de ellos. Y el que más votos se gane de casa, le vamos a dar un excelente premio. Le vamos a dar un premiesazo al que más votos gane, saque desde casa, ¿verdad? Importante, no puede ser parte del jurado, pero sí. El que más votos tenga, le vamos a dar un excelente premio a ese cantante. Porque la gente lo está apoyando, porque la gente que está aquí en Elvis, ya todos están en la página. Todos quieren ganar premios, ya se metieron, ahí están poniendo comentarios. Qué linda que es la gente, ¿ah? Gracias a Dios que la gente viene y nos ve y comparte, comparta, comparta. Recuerde que la pantalla a usted se la gana, solicite su número ya, en este momento. Ponga ahí, quiero un número de la pantalla. Quiero ganarme la pantalla que se va el primer domingo de abril, ¿verdad?